¡Suscríbete al canal! El cuarto mapa no lo dominaba mucho Pero con Y Bigot Pude ganar Y luego ya el último mapa se me complicó Me tocó un pibe de De 55 mil copas Que la verdad es que si me Me ganó muy fácil con Brock Me hizo 3-0 Y luego ya de ahí Perdón que vibró esto Y luego ya de ahí No manchen La última partida estuvo Mega Cardiaca Pero horrible Estuvo muy fea Pero bueno el chiste es que aquí voy a estar poniendo las repes Esta vez no grabé en vivo El gameplay porque Estaba sufriendo mucho Tenía que estar muy concentrado Creo que duelos Para mi duelos es el modo más tryhard Aunque hay muchos mapas donde muchos hacen Una cosa muy Muy rata que saca a campear Pero en general yo creo que duelos es un Es un modo de juego muy Muy completo Muy chido Y bueno yo la semana pasada Como ya sabía que venía el desafío Pues me puse a Me puse a entrenar Me puse a jugar mucho en En duelos Y las que más me gustaron fueron Eevee y Eevee Y también está Está Bonnie Y entonces bueno en este desafío Yo al inicio Dije pues vamos a llevarnos a Eevee Y a Bonnie Porque estas dos Tienen cosas Para Para tanques Bueno más bien para asesinos Para leones Para bueno León Para Crow Para Edgar Para tanques como Bueno Semi tanques como Daryl Boss Etcétera Entonces bueno al inicio Si como que le moví un poquito Al arquetipo Pero ya para el final O sea los últimos cuatro Las últimas cuatro wins Me fui a lo seguro Y me llevé a Crow Porque Crow También se me hace un brawler Muy bueno En uno contra uno Crow Se me hace muy Muy chido Porque Sus dagas Van impidiendo Que te cures Aparte de que Tiene el gadget Este de que te ralentizas Está muy roto Para mí También tiene un engranaje Engranaje mítico Que es de que hace más daño Con el veneno O sea Es de los pocos brawlers Que tienen Que tienen engranaje mítico Así que Hay que aprovecharlo Y pues también Su ulti se me hace muy buena Porque cuando el brawler Está como a dos mil puntos O menos de vida Tú puedes saltar directamente Hacia donde está Y es muy probable Que lo venzas Y pues bueno ya Les digo La última partida Si estuvo Estuvo bastante fea Pero complicada Horrible Porque yo empecé con Crow Y el rival empezó con Bibi Entonces yo dije Bueno esto es fácil Porque no tiene rango Y en cuanto le dé Unos básicos O sea que no le dé El primero Sino que En cuanto le baje Unos mil quinientos De vida Activo gadget Y la elimino Y pues si Pasó eso Y luego ya en la segunda Pues me 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 Controló muy bien O sea me Me ganó El punto medio Con Con B Dominó muy bien Su mapa Y me derrotó Luego de ahí Yo me puse Bueno ya me tocaba A Bibi Y yo dije Pues voy a hacerle Spam de pulgas Pero La verdad es que Dominó muy bien O sea jugó muy bien La vi Y ya cuando Cuando estaba Cerrándose el mapa Pues Este pues Empezó a hacer Como que carambola Yo salté Lancé ulti Él también Lanzó Lanzó su gadget Todo eso Y Y no manchen Este Se quedó a 40 De vida Y entonces ya Ahí el corazón Ya me iba a mil Y pues bueno Dije bueno Tengo mi mejor Brawler En duelos O sea el que mejor Se me da La cual es Bonnie Y pues dije Vamos Vámonos con todo Y pues bueno El Ya el mano a mano Contra B Pues no estuvo Tan difícil Si estuvo apretado Al inicio Porque me conectó Creo que dos Dos golpes Y tenía su panel Y ya estaba Cerrando el mapa Pero después yo Activé mi gadget Activé La esta como Tipo furia Y Y pues ya Le gané Y luego ya estaba Prácticamente El último mano a mano O sea Era mi última oportunidad De todo 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 Porque era El último Era el último nivel Que era el 10 Bueno La victoria número 10 Yo ya había perdido Tres veces Y había perdido A mis dos Brawlers Entonces prácticamente Era estar entre La espada Y la pared Y pues ya El rival Tenía a Lu Que creo que el rival No le sabía mucho A Lu Porque Jugó muy bien Con V Pero con Lu no Y pues bueno Al final de cuentas Fue easy win Este Le conecté Varios básicos Y ya cuando Cuando no pasé Ya se estaba cerrando Mucho El se acorraló Yo ya tenía Ulti Dije solamente Me espero a que salga Le conecto Le conecto Un golpe Y ya Salto Con Bonnie Y ya Lo acabo Y pues si Así terminé Ganando el desafío La verdad Que estuvo Estuvo muy chido Y pues aquí Nomás les dejo Repes así De lo más chido Así que bueno Se me cuidan Cracks Adiós Adiós